Tu Hijo amado Jesucristo, bendecimos a las familias representadas en este momento, en este lugar. Señor, necesitamos la protección total y absoluta Suya, Señor, alrededor de nuestra familia, de nuestros niños en las escuelas, de nuestros jóvenes en las escuelas, de nuestros padres en los trabajos, de nuestras esposas en los trabajos, de nuestras iglesias, Señor. Necesitamos poner a nuestra familia en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en Puerto Rico y donde quiera que esté representado, Padre, a través de las redes sociales. Necesitamos que bendiga nuestra familia y nuestros países de origen. Necesitamos la protección tuya hacia ellos. Porque vienen terremotos terribles, tempestades sin precedentes. Pero si nuestra familia está en tus manos, nadie nos arrematará. Padre, te damos gracias por los 26 años de esta iglesia preciosa, Señor. En el cual te ha aplacido bendecirla desde hace 26 años. Y a través de ella traer bendición a toda la ciudad de Cárdenas, Señor. Bendice a su pastor, Señor, a tu pastor, que tú lo has puesto. A él, a sus hijos, a sus nietos. A todos los padres, a sus hijos, 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 a sus hermanos lindos que se sacrifican afuera, Señor. A todos estos padres, mantenga más la cobertura de tu mano. Bendice la vida de Dani de Río, Señor. Con ese talento único que tú le diste, Padre. Y además es hijo tuyo de promesa. Porque es hijo de uno de tus siervos, que ya está contigo, Señor. Bendíselo a él y a sus hijas, a su familia, a sus hijos, a su esposa. Bendice a Rolando, Señor. Que ha sido una bendición con sus alabanza. A él, a sus hijos, a sus hijos. A Roberto, Señor, que estuvo con nosotros. A cada uno de los que hemos participado en este evento de honra y gloria para usted, Señor. Bendíselos y cuidan al pueblo. Junto con nuestra familia. En las palmas de tu mano, Señor. Amén. Y amén, que el Altísimo me lo bendiga.